La franquicia española de pinchos, cocina y vino más famosa del mundo ha llegado a Puebla. Lizarrán es mucho más que pinchos y vino. Es un lugar de encuentro para disfrutar de la comida y de la bebida acompañado de nuestra gente. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lizarrán Sonata, Interior Lomas de Angelópolis y Lizarrán La Paz, Avenida Juárez y Tehuacán Sur.